Hola alumnos del cuarto de primaria del colegio Corazón de María para iniciar la clase vamos a observar esta imagen a ver que imagen representa lo que están observando a ver muy bien, el tema de hoy es las figuras musicales el propósito es que ustedes aprendan acerca de los tipos de figuras musicales en la música podemos decir que una figura musical es un signo que representa gráficamente la duración musical de un determinado sonido de una pieza musical entonces en la música en un repertorio musical una pieza musical se representa con este tipo de figuras ¿ya? ¿cuáles son las figuras musicales? sus valores para representar la duración de los sonidos existen las figuras musicales actualmente son siete las figuras acá tenemos a la redonda la blanca la negra la corchea semicorchea la fusa y la semifusa ¿ya? y bueno la figura que tiene más valor o más duración es la redonda ¿ya? entonces esta es la figura musical de la redonda así se grafica ¿ya? esto es la figura musical de la blanca así se grafica con su plica y con su óvalo como está acá ¿ya? así es acá tenemos a la figura musical de la negra con su óvalo pintado negro y con su plica ¿ya? acá tenemos a la corchea con el óvalo pintado y con un ganchillo ¿ya? ahí está la corchea acá observamos a la semicorchea con su óvalo pintado con la plica y con sus dos ganchillos es diferente a la corchea la corchea tiene un ganchillo pero la semicorchea ya tiene dos ganchillos y acá tenemos a la fusa con su óvalo pintado la plica y sus tres ganchillos uno dos y tres así se grafica esta figura musical de la fusa y por último tenemos a la semifusa con su óvalo pintado su plica y sus ganchillos ¿cuántos ganchillos tiene? uno dos tres y cuatro entonces cuatro ganchillos representa la semifusa bueno acá se le deja la actividad muy bien alumnos eso ha sido la clase del día de hoy y y y y